¿Cómo están amigos de la Guía Latina Suiza? Placer de saludarles desde Ashenplatz en Basel, Suiza, Basilea en español. Con la llegada del 2018 llega la etapa definitiva de estimulación para 5.900 cabinas telefónicas militares de AISAS de Swisscom que aún están establecidas en la geografía de Suiza. En su época fueron la identificación y eficacia de la comunicación telefónica en Suiza bajo la empresa madre de la misma, Swisscom. Estas cabinas sirvieron a miles y millones de personas en la Suiza y en su mejor momento, allá por el año de 1995, se tenían diseminadas por el territorio helvético 58.000 cabinas telefónicas. Además de servir para lo que fueron creadas, las cabinas de Swisscom también en su momento fueron un lugar ideal de encuentro de las parejas. Ahí conversaban o se reunían también los sin techo para cobijarse del frío y las bajas temperaturas en época invernal en la Suiza. Pero, la llegada de la telefonía móvil da un golpe mortal a las tradicionales cabinas telefónicas en varios países del mundo, por no decir en todo el planeta, y Swisscom podrá ya desmontar sus cabinas telefónicas en el correr de este 2018. Seguramente, a más de un latino que reside años en Suiza o latinos que pasaron por este país, les traerá gratos recuerdos estas cabinas que en su momento nos contactaron con los seres queridos y nos acercaron más a casa. Aunque, hace muchos años atrás, hablar a Latinoamérica costaba el minuto 4 francos suizos. Por la suma de 3.000 francos suizos, ustedes pueden tener una de estas cabinas de las 5.900 que se jubilan este 2018 en Suiza. Contactar con la Swisscom a través de su página web. Víctor Hugo Burgos desde Ashenplatz en Basilea.